Aquí está el culpable del primer hotel de abejas. Aquí está don Edgar, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Estamos firmando para nuestra página. Ah, bueno, genial. Estamos demasiado felices, demasiado contentos. Es increíble esto que está pasando aquí. Me cuentan que es en los cinco parques que se va a hacer esto, pero todavía no hemos explicado. Ya enseñamos que hay un hotel de abejas y deben estar diciendo cómo un hotel de abejas. ¿Qué es eso? Bueno, es que es urgente que armonicemos dos cosas que se consideran opuestas, la ciudad y la naturaleza. Y para hacer eso hay que traer el escenario de la conservación a la zona urbana, porque es en la zona urbana donde más interacciones con la naturaleza va a tener el ciudadano a lo largo de su vida. Y para hacer eso hay que sembrar plantas, hay que sembrar árboles, porque hay que ofrecerle a una pandilla de polinizadores que es súper portentosa, que son la abeja nativa, la mariposa y el colibrí, hay que ofrecerle ayuda. Y la ayuda es darles néctar, la ayuda es darles néctar, la ayuda es ofrecerles un hábitat agradable para que ellos entonces a cambio nos den polinización. Son responsables del 80% de la polinización. Sí, dicen que si se mueren las abejas nos acabamos todos. Bueno, eso es lo que dicen, pero mejor no averiguarlo. Mejor no averiguarlo, enseñaros esto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un hotel? Esto es un hotel de abejas porque hay una gran cantidad de abejas nativas de cuya existencia somos ignorantes totalmente. Creemos que la única abeja que existe es la abeja europea o la abeja africana. Y la abeja tropical, que son cientos de abejas tropicales, aquí en este parque hay 12 especies de abeja tropical. No tienen aguijón y además cumplen esta función de polinización para esta zona del mundo, para el tropical. De tal manera que lo que hay que hacer es ofrecerles residencia. Y aquí les estamos dando este hotel que casualmente se llama Honey Day Inn. Entonces la idea es que estas abejas pues habiten aquí. Poco a poco ellas van a venir y se van a instalar acá. Van a empezar a hacer sus pequeñas casas. Muchos tipos de abejas van a venir. Algunas de ellas, la mayoría son solitarias porque la abeja tropical, la mayor cantidad de abejas tropicales son solitarias, no son colmeneras, no son sociales. Pero también van a haber otras abejas que sí son sociales, como la mariola, por ejemplo. Te cuento Edgar que como este es un proyecto comunitario, estamos promoviendo que todos los vecinos nos ayuden y para eso tenemos los hotelitos. Quiero que nos enseñes el hotelito. Este es de la Fundación Gaia. Este es un hotelito que lo tenemos a los 400 metros de aquí. Exacto. En donde estamos esperando. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Muy buena idea. La idea es casualmente que este proyecto tendrá éxitos y logra borrar las fronteras entre lo público y lo privado. Porque desde los ojos de la abeja no hay público y privado. Lo único que hay son corredores de polinización. Entonces es importante que todos en nuestras casas colaboremos. La idea es fusionar el jardín privado con el jardín público. Y también algo muy importante que moraliza al ser humano es dejar de hacer jardines solo para nuestro placer visual. La idea es hacer jardines para nuestro placer visual, pero también para ofrecerle ayuda a otras especies. La idea es hacer jardines para nuestro placer visual.